Bien, contento, la verdad, muy contento por World War Vibs, esperemos tomar lo más rápido posible y a ti ahora de pie. Eso es, eso es, tomar confianza, ritmo de competencia, en el Diablo Alba me trae obviamente por la altura, por el ritmo de partido, pero confiando en los partidos que se vienen, vamos a tomar el ritmo rápido. Sí, la verdad que el profeo me da mucha libertad para moverme por vento, para venir en la posición del balón, así que él es el comando y hay que obedecer la mano. Sí, son muy complicados, ya no hablamos, hay que primero recuperarnos bien porque se vienen los partidos seguidos. Mucha mentalidad para poderlo estar antes. Sí, son situaciones que pasan, el equipo contrario también hace su trabajo, pero sí, podemos terminar tan metidos en nuestro propio barco, así que hay que, hay que, hay que marcar el detalle, siempre hay que mejorar, el detalle se va a pesar de una victoria, siempre hay que mejorar. Gracias. 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 Gracias.